Muchísimas gracias Javi. Le cuento que para miles de personas de nuestra comunidad, todos los caminos conducen no a Roma, no, sino al Banco de Alimentos de la región de Laredo. Sencillamente porque miles han perdido sus empleos debido al COVID-19 y necesitan de ayuda para poder alimentar a sus familias. Sin embargo, el Banco de Alimentos, ¿qué cree? Se está quedando sin suministros para poder ayudar a los más necesitados. Pero para hablar de este tema me acompaña la directora ejecutiva del Banco de Alimentos de la región de Laredo, la señorita Carmen García. Carmen, un gusto tener esta vuelta. Gracias, gracias por la invitación Miguel. Carmen, ¿qué es lo que está pasando con el banco de ustedes que se está quedando sin suministros para continuar distribuyendo alimentos a la comunidad? Sí, mira Miguel, esta es nuestra novena semana de entregas, de distribuciones, de despensas para la comunidad. Cada semana es mordernos las uñas porque así como entra el producto, sale y volvemos a estar otra vez vacíos. Sin embargo, anteriormente durante el mes de marzo y, perdón, abril y mayo hemos tenido la ayuda de la ciudad de Laredo y del condado de Hueb. Ahora, sin embargo, ahorita estamos en el no saber qué va a pasar en junio. Entonces, eso nos llena de bastante incertidumbre porque justamente hace dos días, en estos días se ha extendido. Ahora ya la orden de emergencia hasta el 30 de junio se ha extendido. Entonces, sabemos que eso va a seguir afectando a los empleos. Por supuesto. Y por consecuencia, seguirá la demanda para arriba. No, y el número de desempleados aquí en Laredo ha aumentado más de un 15%. Exacto. Estamos hablando, no de un número, estamos hablando de miles de personas con familias, con niños que alimentar y tienen que recurrir a ustedes en busca de ayuda. Y ustedes están a un límite en el cual no pueden brindarles ayuda. ¿A quién le has pedido ayuda para que te ayuden? He tocado demasiadas puertas. ¿Y por qué no se abren esas puertas? ¿Qué puertas tocaste? De donadores, gente, dueños de compañías. Aquí nuestros líderes de la ciudad, del condado, también más adelante con los representantes estatales aquí de la ciudad. Y pues unas puertas se abren, otras no. ¿Cuáles son las que no se han abierto? ¿Qué líderes sencillamente te han dado la espalda? Estatales, sigo sin respuesta. ¿Estatales o locales? De locales, hemos tenido una respuesta de 10 mil dólares mensuales. Eso, para ponerlo en perspectiva, son de 4 a 5 tarimas de comida. Una tarima aproximadamente mide unos 5 pies de altura por 3 de ancho. Eso, para ponerlo en perspectiva, en una distribución... Tradúcelo en términos de despensas de alimento. Sí, en despensas de alimento, cada distribución que hacemos semanal, nos llevan 30 paletas, 30 tarimas. ¿Que contienen cuántas despensas? 500 despensas. ¿Cada tarima? No, en total. En total, en su totalidad son 500 despensas alrededor de 30 tarimas. Ahora, creo que es muy necesario establecer una línea divisoria, o una diferencia, no línea divisoria, porque en esto estamos todos juntos, a veces. Entre el banco de ustedes y el Banco de Alimentos del Sur de Texas. Ustedes no tienen nada que ver con ese banco. No, no estamos asociados para nada. Pero ellos reciben más ayuda que ustedes. Sí, mucha gente nos confunde y creen que somos de la misma organización. Somos dos entidades completamente separadas. ¿Y por qué reciben más ayuda de ellos que ustedes? No les sabría decir, Miguel. ¿Alguien te ha explicado? Tú le has hecho esa pregunta a alguien, le has dicho, ¿y, pero por qué a nosotros no nos dan la misma ayuda si estamos sirviendo a la misma comunidad? Sí, yo pregunto y no hay respuestas. ¿No hay respuestas? No sé por qué pasa eso. Háblame de los políticos que hacen acto de presencia en eventos de distribución de alimentos como el que tuviste hoy en el sur de Laredo. Que de momento se aparecen regidores, comisionados, y mi pregunta, y la que se hace muchos integrantes de nuestra comunidad, y esas personas que asisten a esos eventos y salen en el video y en las fotos, ¿aportaron algo para esa actividad? No, Miguel. Yo lo que he compartido con diferentes figuras políticas de aquí de la ciudad es que sí, vengan a nuestras distribuciones, pero hay que levantarnos las mangas y hacer el trabajo, hacer el trabajo por la gente. ¿Y tú no tienes la autoridad de decirle, no, aquí no, si no vienen a trabajar, no vengan a estar anotándose el crédito ajeno? ¿Tú, como director ejecutivo, le puedes decirnos, si vienen aquí a trabajar y a sudar la camiseta, bienvenido, pero si vienen aquí a salir la foto, no los queremos. ¿Tú puedes decir eso? Por supuesto. ¿Y lo has dicho en algún momento? Hasta el momento no he tenido ninguna presencia de nadie. Lo he dicho abiertamente. Cuando gusten, yo los invito a que vengan a trabajar con nosotros y que vean que todo lo que se hace aquí es para la comunidad. Y ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo en frente a la línea. Y ya para finalizar, ¿cuentas con suministros para continuar distribuyendo despensas de alimentos a nuestra gente? ¿Al momento? Ahorita no. ¿No? No. Hoy mismo repartimos 500 despensas. Lo que tenemos asegurado es todo el alimento fresco. Eso viene por medio de la compañía Borden, es la leche. Otra compañía localmente que nos suministra el vegetal fresco, donado. Y un producto de proteína, que viene pollo y puerco, fuera de la ciudad, también proporcionado. Pero ahorita, producto seco, no tengo nada. 15 segundos. ¿La fecha de caducidad de esos alimentos ustedes la chequean? Sí. Sí, tenemos voluntarios que siempre están checando las fechas, que todo vaya, todo lo que se va a entregar tenga fecha. Y los que asisten a buscar esas despensas necesitan mostrar una identificación con fotografía y un recibo. Una identificación y un recibo. Y nosotros siempre publicamos los requisitos en Facebook. Cada semana atendemos a un grupo diferente de la comunidad. Así todos alcanzan su parte. Y tenemos una gráfica también que ahí está con toda la información, a donde pueda acudir para sus donativos y también la página de ustedes, así como el número telefónico. Sí. Carmen, muchísimas gracias por lo que estás haciendo por nuestra gente. Y en lo que te pueda ayudar, cuenta conmigo. Estamos aquí para ser servidores públicos. Estamos aquí. Muchas gracias. Gracias, Carmen.